Música Venezuela escribió su nombre nuevamente en el libro de récord Guinness luego de realizar este sábado tres proezas. Una yaca gigante de 120 metros de largo y 25 de ancho, un pan de jamón de 20 metros y 12.000 litros de papelón con limón en la Feria Navideña de los Próceres en Caracas. El ministro para la Alimentación, Iván Bello, recibió la placa que certificó lasaña, la cual contó con la participación de chefs venezolanos y más de 500 madres procesadoras. Señaló que más del 95% de los ingredientes utilizados fueron producidos en los campos nacionales. Indicó que para la elaboración de la yaca se utilizaron ingredientes como aceite, harina precocida, uvas pasas, ajo en granos, sal, carne de res, vino, 504 kilogramos de hojas de plátanos y 72 unidades de pábilo para la envoltura. Mientras que para el pan de jamón se utilizaron 86 kilogramos de harina de trigo, así como una gran cantidad de jamón y de pasas. Destacó que los ingredientes fueron donados por productores nacionales. ¡Gracias!